Bueno, vamos con un informe que los pasa la gente de la Sub-15 y Sub-17 de la Liga Belvillense, donde se encuentran dos jugadores del URI 30 de junio, como así también un jugador que es de Belville, pero que la mamá es de Cintra también. También está citado en Sub-15 o Sub-17, Nahuel El Pachu Domínguez, Peralta Ivo, el fantasma también va a estar, está citado por la gente de la Liga en Sub-17. Y también tengo que saludar al señor Tadeo Guayanes, que la mamá es la señorita, señora, perdón, Titi Paredes, también ha sido seleccionado, así que mil felicitaciones para estos chicos, para la familia, y para, bueno, para ellos que se sienten muy, pero muy conformes. Bueno, yo creo que han sido citados, no es poco, es orgullo también para la gente del club, ¿no es cierto? Los van a representar. Los van a representar, así que bueno, que tengan la mayor de la suerte.